¿Qué es el empresario? Algunos ven el empresario como un tigre al que hay que abatir, otros como una vaca a la que hay que ordeñar, y nadie se da cuenta de que el empresario es un caballo, un caballo que tira de un carro, el carro de la sociedad. Por primera vez en la historia, la Unión Europea ha actuado de forma coordinada y decidida. Los fondos Next Generation son fondos mutualizados, nos jugamos mucho, y si no los utilizamos bien, vuestra generación no volverá a haber una aplicación de fondos de esta naturaleza. Realmente el futuro que tenéis por delante, con la situación actual, no es un futuro a la huella. Pero tenemos tiempo, sois muy jóvenes, y creo que si todos nos comprometemos en encontrar soluciones realistas, podríamos ofreceros un futuro mejor. Ser joven, en mi opinión, no es tener 22 o 60 años, sino levantarse todos los días con ganas de aprender algo. Luego mantengámonos todos jóvenes.